Míralo de este modo, todos juntos para cantar Míralo de este modo, sopla un viento de libertad Míralo de este modo, si te acercas seremos más Uno más uno, siempre ha sido simple para sumar Míralo de este modo, todos juntos para cantar Muy bien, nuevo bloque de 678, en este caso para volver a hablar del mundial Que es algo que nos está gustando mucho últimamente Porque la producción preparó un informe que los contradice un poco a aquellos que están pensando que no se juega como se vive Vemos el informe y lo discutimos 678 es sumamente mundial Los detractores del se juega como se vive ¿Qué dirán ahora? En sintonía con el excelente momento continental Cuatro de ocho cuartos finalistas son sudamericanos Confirmándose la teoría que tímidamente enarbolara hace dos semanas El tanque que conduce Galende Hay muchos equipos de Europa que venían como muy bien candidateados Y empezaron a trastabillar en la primera ronda nomás Empezaron a trastabillar Y muchos equipos latinoamericanos que venían, digamos, como mirados así de manera oblicua Les está yendo bastante bien La pregunta es, ¿tendrá que ver esto con lo que está pasando en el mundo también? Advirtiendo que el debate había pegado El último sábado nuestros primos de TBR le entraron de lleno al tema Y el muy buen conductor Seba Wanreich Marcó su disenso con Gerardo Romano y Juan Simón Uno de cada seis europeos tiene problemas para llegar a fin de mes Afuera, afuera, Italia, se ha clasificado, Nuevaquia El gobierno italiano presentó un programa de recorte económico Se va a Italia y ya se fue Francia No, por supuesto La composición de la final del 2006 se hizo a Nikos Porque yo creo que, en definitiva, se juega como se vive Ves como juegas y te diré quién eres Tenemos diferentes maneras de jugar Y esas diferentes maneras expresan de alguna manera una identidad Son un rago de cultura Algunos países, algunas elecciones, yo creo que juegan como viven Argentina está viviendo... Está jugando como vivimos Pura alegría Está bien América Latina Son lindos los presidentes Salvo Piñera Está bien el Mundial, el Bicentenario El crecimiento al 6% el primer trimestre La democracia Está contenta la gente Los cuatro goles Cuatro goles El estreno de Pirañas Gerardo, ¿y hoy saltarías otra vez? Yo creo que los cuatro goles y el estreno de Pirañas Hacen que la gente se muestre mucho más contenta No, lo del Bicentenario fue sin el estreno de Pirañas Y sin los cuatro goles Creo que los cuatro goles son consecuencia Hay un antecedente espantoso Porque en el 78 dentro de la cancha fuimos campeones Y todos sabemos lo que pasaba fuera de la cancha Entonces mezclar el fútbol con la política, con lo social A mí me parece por lo menos un disparate Me parece que es una locura Sin embargo, la clasificación de Paraguay casi que confirma la hipótesis Dependía de un penal, dirán algunos Bromas aparte, es claro que el hemisferio que abandonó el modelo de ajuste neoliberal Atraviesa el mejor momento de su historia Y no parece casual que justo ahora, por primera vez en un mundial Cuatro de ocho sean sudamericanos ¿Será el cambio de época, Rafael? Aquí siempre se ha dicho Soñamos con que Ecuador sea la Suiza de los Alpes No, queremos que algún día los suizos sueñen con ser el Ecuador de los Alpes Entonces ese es el cambio de época también Aún a riesgo de ser tildada de manipuladora Entusiasmada con el tópico La producción de 6-7-8 decidió continuar Buscando argumentos Veamos, ¿se juega como se vive? Los jueces y los árbitros En Alemania 2006, el argentino Horacio Elizondo Fue unánimemente considerado el mejor árbitro del mundial De hecho, dirigió la final Y hay coincidencia en que nuestro Héctor Baldassi Es uno de los más idóneos de Sudáfrica 2010 Tocó para Borzán No falta, sí, me pareció un tracción Poco que se va a ir a... Se va, se va a Lukovic Tenía amarilla Bien, Baldassi Eso amerita tarjeta amarilla El tomar un jugador ya sea del brazo, de la camiseta Bien expulsado Ayer del centro Centro al segundo palo Quedó con el gol de hecho Oh, ya hiperada y mano Dice el árbitro del encuentro Clarísima Excelente Baldassi Seguramente muy bien colaborado por su asistente Falta de lía sobre el laga torre Otro muy buen arbitraje de Baldassi Sí, sí, qué bueno que es Que los dos mejores árbitros argentinos de los últimos años Se hayan lucido Tanto Horacio Elizondo como el mundial de Alemania Llegó al punto de dirigir la final Como Héctor Baldassi hasta aquí Baldassi tiene una manera muy especial de dirigir en la Argentina Él corre encima de la pelota Es un jugador más Por eso es uno de los mejores Lo bancamos en las dos jugadas de hoy A los efectos de no arruinar este informe ¿Cuál es el argumento 6-7 ochista? ¿No hay acaso un punto de contacto Entre nuestros administradores de justicia futbolera En 2006 y 2010 Y esta corte suprema independiente Y hasta por los opositores elogiada? Y como contrapartida es en tiempo y espacio asociable La impresentable corte menemista A aquel llanero solitario Javier Castrilli Peleando contra el peor momento arbitral argentino Recordemos que entonces El sistema terminó expulsando a Castrilli Sigamos argumentando ¿Se juega como se vive? Animarse a más A la muy buena selección que armó Peckerman en 2006 Quizás le faltó animarse a más La tarde del partido clave frente a Alemania Como dato contundente Ese día el entrenador decidió no hacer ingresar a Messi Comparando los tiempos políticos 2006-2010 Y ojalá presagiando el partidazo del sábado Entre los mismos equipos Néstor Kirchner reconoce a Cristina Un mayor grado de osadía Muchas noches yo pensé ¿Cómo hago para poder recuperar los fondos de los jubilados? Evidentemente Cristina tuvo la decisión que yo no tuve Y eso es lo bueno de la historia y la continuación y la profundización de un proyecto ¿Se juega como se vive? Otra coincidencia Iván Noble Atente las muestras Hoy que Sudamérica está erguida y digna ante el mundo Cuatro de las ocho selecciones que quedan son sudamericanas Y fue justo en 2002 Cuando miles de compatriotas partían hacia Europa Que la selección se volvió impensadamente en primera rueda Igual que ahora las de Francia e Italia Que deben ajustar Finalistas en 2006 Época de prosperidad económica para dichos países ¿Son casualidades? ¿Es esta una teoría sostenida con alfileres? Para claridad Cabito Si llega a suceder que Argentina no gana El jugamos como vivimos Hay que ver si nos vamos a bancar Cuando es un partido mato-mover Una mala tarde la puede tener cualquiera Y te puedes quedar afuera mundial en una mala decisión Pero digo que eso no empañe todo lo que sucedió Y cuando se habla se juega como se vive El planteo de Argentina es un planteo ambicioso Arriesgan e improvisan Y me parece que es un planteo ambicioso Y los que fueron más amarretes en sus planteos Esta vez les fue mal ¿Se juega como se vive? ¿Por qué no importaría el contexto? Para terminar Salgamos del fútbol Excelente pregunta le hacía ayer En la marcha a favor del matrimonio igualitario Carlitos de Duro de Domar A Osvaldo Bazán Quien driblea sagaz entre la oposición constructiva Y el oficialismo moderado Osvaldo Bazán Que conjuga al espíritu mundialista Con la lucha por la igualdad de los derechos Porque en los próximos días salimos campeones y sacamos la ley ¿Cómo festejaríamos semejante triunfo por partida doble? ¿Nos casamos? No juegues con mis sentimientos ¿Nos casamos? ¿Qué tenés para ofrecerme? ¿Qué tenés para ofrecerme? ¿Vos creés que esta avanzada en derechos? ¿Este reconocimiento en derechos? ¿Se puede marcar en un momento histórico determinado? ¿Político de este país? ¿O es algo descontextualizado? No, 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 no Seguramente se marque en un momento muy claro Del país y del mundo Preguntas finales ¿Se juega entonces como se vive? ¿Se puede ser un tipazo a la mañana Y un sinvergüenza por la tarde? De no ser yo Hiper bielsista Remarcaría que de los cinco países sudamericanos El único que quedó afuera es Chile El único, oh casualidad De gobierno no progresista Está bien América Latina Son lindos los presidentes Salvo Piñera Bueno, definitivamente llegó la lisergia A la fila de edición de PPT A la producción de 678 A los editores Pura licencia poética Una licencia muy amplia Pero es interesante Si vos me permitís Resobre este tema César Luis Menotti Me envió una carta Como lo respeto mucho Una carta muy respetuosa Que en realidad es para el programa Me la dirigió a mí Me parecé mal El destinatario fui yo Pero es para lo que se dijo en el programa Respecto a este tema Una carta muy bien escrita Y con citas a Marcuse O Marcuse No sé cómo queremos decirlo Muy explícita sobre este tema Discutiendo con un sociólogo Que vino al programa Y que planteó diferencias Acerca de Cómo se vive No es lo mismo el que vive en Barrio Norte Que el que vive en una villa Que el que vive en la montaña Que el que tiene trabajo Hizo más o menos un planteo así Y Menotti estaba en desacuerdo con eso Porque dice Que en realidad se juega el fútbol Como se vive Y se hace un planteo Él está en Salta No podía venir Y nos mandó la carta Y yo pensé En esta situación Para no leerla A lo mejor alguna vez Va a ser invitado Confuso es ¿Qué es como se vive? Fijate vos que en la literatura Cervantes escribe El Quijote en la cárcel Para darte una idea Bernie Escribe Pinta sus mejores cuadros En las épocas de la crisis Y de la desocupación Más atroz En la Argentina El arte está lleno De estos ejemplos Donde en plena crisis Roberto Ar Escribe sus Sus siete locos En épocas de una Argentina Digamos Conservadora De desocupados Y de exclusión Y lo mismo pasa Con los mejores tangos De Disépolo De cualquiera de esa época Entonces yo me pregunto El 78 Fue una época de angustia Y la Argentina Ganó el campeonato En el 79 Todavía estaba la dictadura Y se ganó el juvenil El campeonato mundial juvenil Claro No quiero Yo creo Que lo que quiere decir Se juega como vive Y acá les voy a dar la palabra A mis compañeros Que creo que saben más que yo de esto Se expresa de otra manera El ser nacional O el ser de una región El ser de una región Tiene que ver con otras características Internas Culturales De un individuo No con un hecho Nada más contextual O coyuntural Porque yo podría interpretar Que ganamos el 78 Porque la Argentina Quería resucitar De ese De eso siniestro Que estaba viviendo Y esa fue la resucitación A través del fútbol Esa sería una interpretación Metafórica Igual me parece Que el cómo se vive Que tiene que ver Con cómo uno vive la vida No Con cómo le va la vida En la vida O en qué barrio vivís En tus logros Tus éxitos O en el ambiente En el que estás O sea Vos vivís tu vida Como la vivís Cuando estás bien Vivís como vos vivís la vida Cuando estás mal Cuando tenés un éxito Cuando estás preso Cuando estás torturado O sea Vos sos digno Si tenés dignidad Sos digno En la miseria En la riqueza En la grandeza ¿No? Eso es Cómo uno vive la vida Me parece No Con cómo le va En la vida Yo creo que Bueno, a ver Me divierte esta idea De ser vivo Como se juega Creo que da para hacer Cualquier tipo de asociaciones Y en todo caso Uno a veces vive como puede Y en todo caso Se juega con apasionamiento Y además este equipo Es muy Está muy encarnado Yo soy hincha de boca De modo que hablar de fútbol Para mí es una especie De otro orden Es hablar de militancia también No me importa Nada más que ganar En estos casos ¿No? Pero creo que Si las cosas Las asociaciones Fueran tan fáciles Brasil tiene El ano y cacá Esto demostría que juega Como el traste Y le va a ir como la miércoles Claro No es así Pienso En todo caso Que es más divertido Pensarlo en términos De justicia poética Este 1910 Con todo lo que tuvo Ese centenario Y qué sé yo Nos lleva a este Bicentenario En el que la historia Está de vuelta más Poniéndose más en su lugar Y creo que es una buena Revancha por el campeonato Del 66 Que solo Barón y yo vimos Supongo en esta mesa Este Con aquella Serie que De Ratín Supo juzgar dignamente Con las trampas En otros mundiales Y listo Pero bueno La cuestión es ganar A toda costa Ahora y punto Eso es el premio Nobel Y tenemos el año completo De todos modos Es cierto que hay algo De la individualidad Que se ve en el juego Lo que pasa es que yo Para mí es Característica individual Digamos Un tipo tacaño En la vida También va a jugar De manera tacaña O amarrete al fútbol Ahora pensar que Porque este tacaño Integra un equipo Todo el equipo Se va a volver tacaño Digamos O amarrete en el jugar Lo que no me animo Hasta ahí Digamos No llego hasta Hasta esa parte Además hay jugadores De fútbol Los que saben más Que de fútbol Cabito sabe mucho Y no sé Vos no No porque él confesó Confesó con modestia No pero por ejemplo Vos tenés jugadores Que pudieron hacer El caso Vivian Fiorito O Fuerte Apache Y tenés jugadores Que son de clase media Algunos de country Como fue descubierto La Torre Que era un gran jugador De fútbol O sea que No podés decir Batistuta Que tampoco era De una familia Demasiado humilde Es muy difícil Yo creo que el ser Ese ser Cultural Que Galeano Intenta explicarlo Se juega como se vive Uno cree entenderlo No tiene nada que ver Con quien es presidente A lo mejor Está claro Es cierto que podemos Participar de una alegría Política también Acuérdense Vamos a ser claros En el 86 Cuando gana la Argentina Eran los albores Festivos de la democracia Sí Del retorno Esto es muy importante Estamos jugando Con el espíritu del 10 De algún modo Ojalá que sea Con el espíritu del 1810 Con el espíritu del Diego Y que el 10 Se despierte de una vez Ah, me gustó Me gustó Me gustó Me gustó la cábala Del número 10 A ver, Juan No, sí Creo que lo mismo Que decía el varón Y que decía él El fútbol es un deporte Y un deporte apasionante Que genera muchísima pasión Popular en el pueblo Y el pueblo Y los individuos Que formamos parte De ese pueblo Depositamos todo tipo De expectativas En eso Entonces, bueno Es un debate Que en realidad No hay que mezclar El fútbol Con la política Porque si no Como decía Varones En el 78 Andaba a barbar el país Y no, bueno Puede ser muy bien Esa interpretación Que hizo Pero bueno Yo creo que forma Parte de la pasión Bienaventurado el informe Tiene buenas intenciones Pero no Está aprobado No está aprobado No aprobamos Nos vamos al corte Ya volvemos Dale Ahora todas tus recargas Tienen crédito extra Con personal Habla más Recarga 30 pesos Y habla por 50 pesos Durante 15 días Personal te conviene Era todo Pregunte Soy un iluso No nos dimos Nada más Solo un buen gesto Mordida al suelo Una vez más Siempre iluso Nuestra estrella Se agotó Y era mi lujo 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 Y era mi lujo